Buenas tardes En primer lugar, un sincero agradecimiento a los colegas organizadores de esta cátedra al profesor Alexander Ruiz, a la profesora Marieta Quintero y a Amanda Cortés quienes están en esta coordinación académica a la profesora Nancy de Lider, a los colegas de Edición Mundial porque me parece que esta sinergia resulta bastante potente frente a los desafíos que tenemos hoy para pensar otra educación y otro país Digamos que en primer lugar, el tema que yo voy a abordar resulta un poco extraño por el término, por el título y en realidad también es un poco extraño leerlo o sea, en realidad cuando trabajo esos temas trato de conversar más y de trabajar más con las imágenes pero en esta ocasión quiero ser muy cuidadoso con el formato y con el espíritu que se ha planteado en la cátedra hice un texto, me salió un poco largo voy a ver en qué momento vamos a hacer los cortes para que los tiempos alcancen de modo que podamos conversar al final contextualizar un poquito este tema pues aparte de la preocupación que desde hace rato he tenido por el tema de la relación entre educación-ciudadanía pues me encontré con el tema de la comunicación y la cultura es un tema muy importante en Colombia hay pioneros instituciones, grupos académicos que desde hace mucho rato vienen trabajando en esto y pues contarles un poco que mi vinculación al doctorado en calidad de estudiante y ahora como profesor pues ha venido indagando por la relación entre comunicación educación y subjetividad y aunque uno a veces trata de cambiar termina en el mismo tema esto hace parte digamos de unos resultados parciales de investigación con un grupo de investigación que se llama Jóvenes, Culturas y Poderes ese grupo está indagando desde hace más un año largo el tema de la acción colectiva juvenil que es un tema pues digamos que se inscribe en las preocupaciones de la educación política de la ciudadanía y de manera más reciente en categorías digamos de la micropolítica y este tipo de cosas entonces en virtud digamos de los resultados de este estudio se me ocurrió plantearle al equipo coordinador esta idea cinco historias de mutantes una aproximación al núcleo de esta cátedra que es fundamentalmente la subjetividad la educación y la política incluyo un componente que también puede sonar un poco extraño que es el de la comunicación transmedia más adelante voy a intentar contar esto entonces bueno sigo ahí arriba hay un play perdónenme un segundo solamente aprovechar este espacio para recordar a dos pensadores y amigos que partieron recientemente de este mundo Hugo Semmelman hace finales del año pasado falleció y Jorge Huergo que casualmente ha sido uno de los pioneros fue uno de los pioneros en la región en los temas de comunicación y educación ambos dejaron un legado muy importante estuvieron por estos territorios y creo que es muy importante pues hacerles un homenaje sigamos bien en términos muy generales yo quisiera proponerles dos ideas en primer lugar decirles que me interesa analizar los procesos de construcción de subjetividad en niños, niñas y jóvenes es un tema digamos bastante trabajado hay grupos de investigación con una gran trayectoria al respecto pero quisiera digamos que es tal vez un poco la distinción que quiero marcar en este momento trabajar esta idea a partir de dos conceptos el concepto de figuración un concepto procedente de la sociología de hecho el autor que ustedes saben Norbert Elías a través de estos trabajos propone una idea de sociología figuracional y por el otro lado la idea de mutación que también tiene mucho que ver con perspectivas desde los estudios culturales la filosofía y en general las ciencias sociales alrededor de la exploración de cinco experiencias comunicativas en el contexto colombiano esas esas experiencias tienen como protagonistas a niños, niñas y jóvenes y obviamente ese segundo punto me interesa mucho seguramente es un tema que implicaría mayor tiempo de reflexión pero digamos que detrás de esto estaría preguntarnos por cuáles son las implicaciones educativas que tiene hoy este fenómeno estos son digamos los términos que están en juego subjetividad educación niños, niñas y jóvenes en la comunicación y la cultura entonces pues dice así las preguntas sobre la subjetividad y la educación han cobrado especial atención durante los últimos años en campos como la ciencia social la filosofía y eventualmente la pedagogía la relación entre las prácticas pedagógicas institucionales y no formales y los sujetos que habitan el mundo contemporáneo se convierten en un núcleo de gran inquietud para la investigación social y educativa al parecer las condiciones que constituyen a los niños niñas y jóvenes hoy se distancian cada vez más de las arquitecturas de formación que mediante procesos institucionales reafirman el rigor instruccional la comunicación monolingüística esto es emisor receptor la adopción del texto logocéntrico y la enseñanza de tipo enciclopédico los estudios arqueológicos genealógicos en la región y particularmente en Colombia han mostrado que la educación y la pedagogía han cumplido funciones estratégicas en la constitución de saberes pedagógicos y escolares así como en la producción de la subjetividad en medio de tensiones que incluyen discursos agentes y prácticas dentro de sus aportes se puede destacar como la fabricación de la subjetividad en los sujetos educables es un proceso que acompaña el deber ser de la escuela en el marco de proyectos más amplios como los estados nacionales así como sofisticados mecanismos que buscan su sostenimiento en el tiempo no obstante estos modos de abordar la relación entre saberes prácticas y subjetividad a partir de una historicidad que devela la fuerza de las relaciones de poder a través de las estructuras institucionales no son suficientes para explicar el carácter cambiante si me permiten mutable de los sujetos contemporáneos la constitución de la subjetividad infantil y juvenil está atravesada precisamente por crecientes procesos de desinstitucionalización que traen consigo reacomodamientos en la construcción del yo y su relación con el tú y el nosotros ante el vacío de institucionalidad esto es la falta de credibilidad de figuras sociales de autoridad y coerción a la par con el interés por politizar la vida privada la experiencia infantil y juvenil terminan siendo tramitadas a través de otros tiempos y espacios quizás menos estables más movibles profundamente efímeros el presente trabajo no pretende analizar la cuestión de la subjetividad a partir de los saberes escolares ni del currículo ni mucho menos de los profesores parte de entender la subjetividad como un proceso humano y social de interdependencias constantes entre estructuras sociales y comportamientos individuales la riqueza de interdependencias da lugar a la vivencia de experiencias sociales y culturales las cuales hacen posible que los sujetos en este caso niños, niñas y jóvenes sean habiten y apropien el mundo de ciertas maneras actualmente parte de estas experiencias se originan a través de prácticas comunicativas mediadas por tecnologías y medios digitales los cuales se enmarcan en un fenómeno epocal más amplio denominado por algunos convergencia cultural dicha convergencia surge de una extraña intersección entre cultura popular cultura digital y cultura visual más adelante desarrollar este día como se observa como se observa este planteamiento sobre la subjetividad a partir de la noción de interdependencia ubica parte de la discusión en la sociología figuracional planteada por Norbert Elias no se trata tanto de una tarea sociológica como si de acudir a una perspectiva asumida como caja de herramientas que contribuye a la comprensión del presente de aquellas generaciones recién llegadas al mundo generaciones que en palabras de Margaret Mead se abren camino en el mundo a partir de complejas relaciones con generaciones anteriores y entre pares los grados de afinidad y distancia entre generaciones hacen posible las permanencias y o cambios culturales para Elias la figuración es un modelo cambiante que constituyen los jugadores como totalidad estos no solo ponen en escena el intelecto sino toda su persona su hacer sus omisiones y sus relaciones mutuas las interdependencias no solo incluyen alianzas sino también oposiciones en sus palabras abro comillas en el centro de las cambiantes figuraciones o el proceso de figuración hay un equilibrio fluctuante en la tensión la oscilación de un balance de poder que se inclina unas veces más a un lado y otras más a otro esto indica que la construcción del yo opera a partir de cadenas de interdependencias que sitúan al sujeto como individuo relacional en estructuras sociales más o menos estables si bien las figuras en la modernidad se inscriben en el modelo civilizatorio que el propio Elías explica como mecanismos para incorporar la regulación la vergüenza y la continencia esto lo explica en un texto muy conocido que se llama el proceso de la civilización actualmente estas contienen nuevas características el modelo de crianza socialización y educación que provee la familia y la escuela moderna el cual resultó estable a lo largo de los últimos 200 años se ha quebrado en la medida que las figuras sociales están perdiendo su capacidad de coerción incluso estas figuras tradicionalmente ancladas en lenguajes prácticas y relaciones jerárquicas también se están desestabilizando en sus propias composiciones y dinámicas el carácter narrativo y performativo con una flecha el carácter narrativo y performativo de los nuevos lenguajes mediados por el proceso contemporáneo de convergencia cultural profundiza dicha estabilidad es perdón dice estabilidad es un escenario que acompaña el cambio cultural protagonizado por los recién llegados al mundo es el contexto en el que se reacomodan las cadenas figurativas en torno a la relación individuo y sociedad no se trata de una determinación social o la causa del surgimiento de nuevas subjetividades el planteamiento de este trabajo es que el actual escenario de convergencia lo que les decía hace un rato intersección entre cultura popular cultura digital y cultura visual introduce otros marcos de inteligibilidad sensibilidad y sociabilidad en los niños niñas y jóvenes allí emergen otras subjetividades para tal efecto se empleará la metáfora mutación como es sabido el término mutación está referido a transformaciones cambios y novedades alessandro varico lo ha propuesto recientemente basado en un análisis ingenioso de diversos fenómenos de la cultura que expresan modificaciones no solo de prácticas sino de mentalidades y modos de ver el mundo apoyado en experiencias en el campo de las tecnologías digitales el arte y el mercado varico plantea que se trata de generaciones que históricamente transitan por sistemas de paso e introducen prácticas que en un momento dado pueden llegar a trastocar los valores y las creencias instituidas luego de ser rechazadas por la cultura dominante pueden convertirse en importantes innovaciones para el funcionamiento de la sociedad las mutaciones en el contexto de los estudios de la cultura la comunicación y la educación pueden entenderse como fenómenos emergentes que aunque implican novedad también contienen elementos del pasado por esta razón el análisis de las mutaciones de orden social y cultural debe realizarse atendiendo no solo a las expresiones de los cambios sino a los modos como los hechos del pasado se sedimentan y hacen posible la cristalización de lo diferente de esta manera se va entendiendo por qué el título de este trabajo tiene que ver con historias de mutantes en su trabajo sociología fundamental Elías sostiene que mientras las especies vivas no humanas cambian su organización social a partir de mutaciones de tipo biológico las sociedades humanas pueden cambiar sin que se altere la constitución biológica del hombre sin que cambie la especie al parecer el carácter mutable de los seres humanos se acelera posiblemente gracias a formas de comunicación que se encuentran sobrepuestas por sistemas de signos en sus palabras abro comillas estos sistemas de signos no son innatos sino que han de ser adquiridos a través del aprendizaje de otros en consecuencia una tarea central de las ciencias sociales sugiere Elías es indagar el carácter de estas transformaciones y sus explicaciones sociales como se observa una pista para estudiar el cambio la transformación la emergencia o como prefiera llamarse está en la articulación lenguaje experiencia y aprendizaje a continuación se abordarán cinco experiencias de mutantes en el contexto colombiano las cuales evidencian distintas formas de subjetividad y figuración a través de la comunicación y la cultura vale señalar que se trata de sujetos niños niñas jóvenes que tramitan su existencia a través de dos aspectos fundamentales prácticas comunicativas transmedia y formas de acción colectiva que incluyen educación y aprendizaje casi siempre sin la presencia de la escuela para tal efecto en lo que sigue el texto se desarrollarán tres temas la emergencia de la comunicación transmedia en el contexto de la convergencia cultural bueno sigue ahorita volveremos a esa imagen entonces son tres temas la emergencia de la comunicación transmedia en el contexto de la convergencia cultural la caracterización de las cinco historias de mutantes y un epílogo que hace un balance y presenta un conjunto de implicaciones que para la educación trae consigo este nuevo mapa de sujeto si me permiten el término primero la comunicación transmedia en el contexto de la convergencia cultural bueno quiero decir que este es un tema digamos reciente es un tema que las personas dedicadas a la comunicación a los estudios de tecnologías digitales vienen trabajando yo no quisiera entrar en muchos detalles acerca de este tema por digamos por lo que aquí nos está convocando el tema de educación y subjetividad pero si quiero digamos al menos marcar unos rasgos fundamentales de qué sería esto y por qué yo me permito llamarle era de la comunicación transmedia algunos pensadores de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI más allá de las polarizaciones entre apocalípticos integrados un debate que viene desde los años 70 han mostrado otras facetas de esta nueva era Pierre Levy propone observar la realidad contemporánea como un ecosistema de carácter social técnico y cultural que modifica las condiciones de existencia de las personas las instituciones y los sectores esta modificación está asociada con la emergencia de nuevas dimensiones de la realidad que incluyen atributos como lo virtual lo digital y lo interactivo este fenómeno al que denomina programa de la cibercultura plantea un desafío fundamental la inteligencia colectiva por su parte ubicado en una línea comunicacional semiótica Carlos Escolari señala que en el inicio del nuevo milenio se observa un tránsito de las mediaciones a las hipermediaciones según el investigador argentino los aportes de Martín Barbero sobre la existencia de una matriz cultural que se ha sedimentado en el tiempo a través de los usos y apropiaciones de los medios recuerden el trabajo pionero de los medios a las mediaciones en donde Martín Barbero trabaja cine radio teatro prensa telenovela música y que ha configurado progresivamente una suerte de hibridez cultural en América Latina ha adquirido nuevas características en la era de Internet estas nuevas características ya no están asociadas con los medios digamos los analógicos y sus implicaciones en la construcción de la nación sino con un espacio denso en el que confluyen de manera asimétrica medios mediaciones sujetos prácticas y productos culturales este espacio que en principio tiene como telón de fondo al mundo web 2.0 ahora 3.0 muestra una complejidad de fenómenos en la que están presentes consumidores productores identidades nómadas subjetividades grupos espontáneos proyectos agentes hegemónicos y antihgemónicos etcétera desde una perspectiva especialmente relacionada con la epistemología y los llamados estudios ciencia tecnología sociedad CTS Bruno Latour explora las relaciones entre sujetos y objetos a través de lo que llama teoría del actor rey esta relación plantea que los objetos no son meros accidentes del mundo social sino que se convierten en mediadores capaces de participar en la agencia que el sujeto ejerce a través de sus prácticas y los sistemas de significado que recrea constantemente mediante la cultura en conclusión los planteamientos de la cibercultura las hipermediaciones y la teoría del actor rey en medio de sus diferencias no quiero equipararlas ni decir que exactamente están en el mismo piso epistemológico coinciden en plantear que tanto en el carácter fenoménico del mundo contemporáneo como en sus marcos comprensivos explicativos subyacen tres procesos fundamentales que permiten entender la relación entre comunicación cultura medios y tecnologías digitales frente a las transformaciones sociales y subjetivas del sujeto otros modos de asumir la realidad nuevas formas de gestionar la participación y ruptura de la totalización mediante la creación interactiva este es el escenario en el que surge la llamada convergencia cultural la convergencia comprendida por Henry Jenkins digamos uno de los que principalmente ha trabajado este tema como cultura de convergencia supone la existencia de un flujo de contenidos que se apoya de múltiples plataformas mediáticas la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de audiencias estas audiencias según el investigador norteamericano están dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencia de entretenimiento esto significa que la nueva circulación de los contenidos mediáticos depende de la participación activa de los consumidores quienes pueden llegar a establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos por distintos medios canales e interfaces sin afirmar que estas definiciones no sean válidas y que seguramente proporcionan marcos explicativos claves para entender la fuerza del mundo mediático en la actualidad es necesario introducir otros elementos que permitan precisar qué es la convergencia cultural y cuáles son sus implicaciones en la educación la economía y la política por ahora una opción para explorar este camino es el reconocimiento de las intersecciones entre cultura popular cultura visual y cultura digital quizás en estas intersecciones se comprenda mejor las relaciones emergentes entre subjetividad educación y política de entrada es posible afirmar que la cultura popular quería que los círculos quedaran en intersección no quedó así que les ofrezco disculpas pero esa es la idea no quedó la intersección bueno de entrada es posible afirmar que la cultura popular no es estática y que actualmente se está redefiniendo dadas las influencias de la cultura visual y la cultura digital en su conformación las explicaciones teóricas originadas en la antropología y los estudios culturales suelen entender la cultura popular en tres ámbitos la distinción entre cultura popular y cultura de élite la cultura popular como referente de comunidades originarias la cultura como producto de fuerzas del mercado y los medios masivos y la cultura popular y vida en el contexto de la globalización y la mundialización de la cultura bueno es un debate muy conocido en García Canclini como ustedes lo recordarán la cultura visual es un concepto desarrollado recientemente para referir a la consolidación de la imagen como referente que permite a las personas ingresar o salir del mundo social político y cultural particularmente autores como Arfuch plantean que se trata de evidenciar la consolidación progresiva de un régimen de visualidad con profundas implicaciones en el campo del diseño y su relación con el arte esta relación genera impactos contundentes en los cuerpos los estilos de vida las dinámicas urbanas y las relaciones sociales en el mundo digital como se puede apreciar el centro de gravedad de la cultura visual es la imagen no es tanto un holograma como si una experiencia con sus tratos semiológicos y ontológicos que ha adquirido progresivamente sus propios atributos por esta razón la imagen no es la representación de un objeto ni la analogía de un pensamiento de una idea es una reinvención de la realidad que se vale de la metáfora la ficción y la imaginación según Arfuch la imagen es lenguaje y su mayor fortaleza está en su carácter performativo estas condiciones en las que ha surgido la cultura visual se traslapan con la cultura digital al compartir la imagen como núcleo de la expresión y la comunicación en tal sentido la cultura digital es comprendida como un proceso de organización producción y comunicación participativa que se apoya no solo en las tecnologías digitales sino en actitudes y posicionamientos éticos cuyas orientaciones fomentan la construcción y distribución de la cultura esta es una idea de casa puerta y montagú esta manera de asumir la cultura cuenta con la comunicación como la mediación viene del enlace privilegiado para favorecer la participación la producción la reproducción y la difusión de contenidos es una nueva manera de relacionarse con el mundo a partir de procesos de digitalización general asociados con nuevos significados que se tejen en medio de la producción cultural en suma apoyados en estos referentes se puede señalar que la convergencia cultural es algo más que un simple cambio tecnológico la convergencia cultural que incluye a la mediática y a la tecnológica altera la relación entre las tecnologías existentes la industria los mercados los géneros y los públicos esta convergencia obedece a un cambio cultural en el que se involucra el flujo de los medios en sus diversas expresiones las arquitecturas comunicativas la proliferación de canales y redes y la portabilidad de tecnologías infocomunicacionales siguiendo a Martín Barbero es evidente que lo popular se construye a partir de usos y apropiaciones de contenidos culturales no solo a través de la recepción o de la imposición ideológica en el contexto de la cultura visual y la cultura digital los sujetos producen usos y apropiaciones a través de vínculos de distinta intensidad con la imagen el diseño y la narrativa estos elementos aparentemente dispersos logran una suerte de articulación progresiva que posibilita la configuración de ambientes e interfaces capaces de propiciar la generación de lenguajes formas de socialización y saberes colectivos esta intensidad se experimenta dependiendo de la distancia o acercamiento de los usuarios a dichos ambientes los ambientes e interfaces son de diverso orden la ciudad el barrio la vivienda los museos las salas de cine y los centros interactivos las instituciones educativas los ambientes virtuales de aprendizaje en suma la convergencia cultural es un fenómeno que vincula la construcción social y subjetiva de las personas con la narrativa que fluye discontinua por cualquier tipo de interfaz y su posibilidad de inmersión en el ambiente voy entonces con esto a cerrar con la idea de comunicación transmedia para concentrarnos en las historias de los mutantes sigamos a la comunicación transmedia entre ambientes y narrativas Henry Jenkins uno de los primeros en examinar este concepto plantea que la transmediación hace parte de relaciones y prácticas que conforman lo que denomina cultura participativa en esta cultura están presentes viejos y nuevos medios así como géneros formatos y contenidos de diverso orden los consumidores ahora convertidos en prosumidores es un neologismo que implica consumo y producción al tiempo prosumer también se escucha así establecen conexiones entre contenidos mediáticos dispersos por ejemplo en literatura convencional filmes videojuegos cómics y mundos virtuales se pueden destacar tres características fundamentales de su estructura y funcionamiento en primer lugar las transmediaciones hacen parte de industrias que a través de la producción de una obra más que de un producto para vender funcionan con el propósito de crear mundos con complejas estéticas y líneas narrativas que no se agotan en una entrega por esta razón pueden producir varias versiones como las partes de la guerra de las galaxias o trilogías de culto como The Matrix no se alcanza a ver muy bien se pone que ya ahí están las imágenes de lo que estamos hablando en segundo lugar sus contenidos son tan elaborados que exigen del usuario explorar el mundo de diversas maneras con otros registros audiovisuales y digitales por ejemplo a través de videojuegos redes sociales mundos virtuales cómics etcétera obviamente sus usuarios se convierten en públicos especializados que generan prácticas las cuales pueden ir desde ejercer el rol del fan hasta crear tramas alternativas en comunidades de práctica y en medios divergentes y en tercer lugar sus narrativas contienen múltiples patrones comunicativos capaces de garantizar identificaciones con todos los públicos en particular con los más jóvenes Jenkins considera que la narración contemporánea se ha convertido en el arte de crear mundos a medida que los artistas y los productores van creando entornos que persuaden y que merecen la atención del usuario este último descubre que no puede explorarlo por completo en una sola entrega y que tal vez ni siquiera pueda conocerlo a profundidad a través de un único medio por esta razón el mundo es más grande que el filme y que los objetos de la franquicia asunto que se convierte en un reto pues en ocasiones se vuelve una obsesión para los públicos la polivalencia y el carácter transmediático de obras como The Matrix o Harry Potter por ejemplo permiten que sus usuarios sean parte del mundo y que coloquen en escena sus especulaciones y o elaboraciones de diversas maneras por supuesto de que se trata de alteraciones de la obra original no neutrales y que obedecen al ensanchamiento del capital transnacional y su profundización en la economía afectiva o de las emociones su punto crucial ha sido introducir a las personas en estos mundos no solo para que atiborren las taquillas de las salas de cine en los estrenos mundiales sino para que accedan al mundo ofrecido mediante cualquiera de sus medios es por esta razón que la aproximación al fenómeno transmedia no puede hacerse exclusivamente a través de las industrias culturales aquí se propone analizar otras dimensiones posibles como la noción ecología de medios y la idea de narraciones interactivas como se ha señalado hasta el momento el fenómeno transmedia es un proceso de articulación intertextual que hay un tema de intertextualidad muy importante y multitrayectoria de contenidos los cuales se encuentran dispersos por distintos medios dicha articulación no la establecen necesariamente los diseñadores y desarrolladores como les llaman ahora sino los prosumidores quienes además de actuar individualmente logran mejores modos de articulación trabajando de manera colectiva y colaborativa en consecuencia una dimensión fundamental para el despliegue de la transmediación son los ambientes algunos autores han planteado conceptos como ambiente y entorno en relación con los medios y las tecnologías digitales con el fin de hacer énfasis en la calidad de la interfaz para alcanzar mejores niveles de interactividad también hay quienes plantean el ambiente como un flujo de información que permite dependiendo de su accesibilidad la realización de ciertas tareas y hasta experiencias sociales que facilitan la articulación de lenguajes saberes y prácticas sin embargo dado que las transmediaciones circulan por múltiples medios quizás una de las mejores aproximaciones a este fenómeno la plantea Marshall McLuhan a través de la expresión ecología de medios para McLuhan el surgimiento de las tecnologías asociadas con los medios hace que se generen ciertos efectos en los ambientes comunicativos en los que están presentes las personas lo más importante de este fenómeno es que la ecología de medios se complejiza en la medida que las tecnologías tienden a convertirse en expresiones y hasta prolongaciones del hombre por esta razón en los ambientes se producen remediaciones término de Volter comprendidas como manifestaciones humanas que en términos de McLuhan sería algo así como extensiones y sistemas nerviosos que adquieren trayectorias propias y cuyos contenidos pueden fluir combinarse remezclarse reinventarse esto significa que la ecología de medios no solo refiere a la existencia de interfaces amigables con los usuarios para que estos puedan acceder por ejemplo al sistema operativo de Microsoft o Linux o a las aplicaciones de móviles para smartphone o tabletas se trata de una suerte de ubicuidad que acompaña la vida de las personas en todo tiempo y lugar y que permite abordar situaciones de la vida cotidiana resolver problemas generar iniciativas y hasta promover proyectos colaborativos lo anterior permite entender la importancia que contienen los ambientes en este fenómeno transmedia el consumidor explora los contenidos que le interesan a través de diversos soportes y plataformas mediáticas por esta razón su recorrido puede ser en espiral laberíntico rizomático y o acrobático al estilo del sofista su capacidad no solo está en descifrar los contenidos sino en producir sentido intertextual y si se quiere abductivo a tono con el contexto comunicativo pues no siempre va de lo general a lo particular o viceversa debe encontrar los rastros los vestigios las pistas y las tramas que se explican de manera directa o metafórica en las dimensiones temporales y espaciales de los medios así como en los intersticios de estos sobre la narrativa uno de los aspectos medulares del fenómeno transmedia es la narración interactiva parece extraño emplear la palabra interactiva a un género que en sí mismo guarda un carácter transaccional en la génesis de su intención comunicativa al respecto es importante recordar a través de áreas del conocimiento como la filosofía la psicología y la historia que la narrativa es un atributo humano que no sólo se centra en la expresión sino en la posibilidad de construir la identidad personal y colectiva mediante la resignificación permanente de los acontecimientos humanos de manera más precisa apoyados en Scolari transmedia alude a una especial forma narrativa que se expande en diversos sistemas de significación de tipo verbal icónico audiovisual o interactivo así como en distintos medios por ejemplo el cine la televisión el videojuego el cómic o el teatro sin embargo es importante señalar que no se trata de una simple adaptación de lenguajes proceso muy recurrente en la transferencia de historias de la literatura al cine la narrativa transmedia es mucho más compleja que las adaptaciones se trata más bien de una construcción de mundos que se apoya de distintos lenguajes y medios por esta razón dependiendo del ambiente surgen relatos dramas personajes y desenlaces distintos sin perder los hilos conductores de una matriz original esta red de relaciones profundiza y expande la narrativa promueve la inmersión de los prosumidores en la ecología de medios y fomenta la generación de contenidos en conclusión la narrativa digital transmedia es constitutiva de esta estructura comunicativa su mayor atracción y potencia es que se trata de una narrativa en constante movimiento y transformación al transitar por diversos lenguajes medios y plataformas a través de su puesta en escena surgen nuevas pragmáticas estilos y expresiones sin embargo más allá de la fascinación por las novedades que subyacen de sus modos de expresión el carácter narrativo de la transmedia fomenta la creación colectiva y hace posible formas de empoderamiento del usuario que pueden incidir en la construcción de su identidad personal y colectiva bueno esto que puede sonar un poco abstracto y demás vamos a intentar ponerlo en escena a través de las cinco historias entonces van las historias y pues en primer lugar decirles que las cinco historias que se describen a continuación han sido analizadas a partir de la investigación acción colectiva juvenil gestionada por el grupo jóvenes culturas y poderes y actualmente en proceso de cierre si bien el centro del estudio es de velar las formas de acción colectiva en organizaciones y colectivos juveniles de varias regiones de Colombia esta descripción busca evidenciar los modos de construcción del yo en relación con el tú y el nosotros en niños, niñas y jóvenes también busca destacar cómo estas experiencias entrecruzan la vida cotidiana la experiencia estética y la acción política alrededor de modalidades comunicativas que transitan por la narrativa escrita gráfica y digital a través de estas expresiones los sujetos incrementan saberes y experiencias que hacen posible cambiar transitar movilizarse este movimiento en el tiempo no depende de su presencia en instituciones que otorgan títulos y legitiman su nivel de avance con arreglo a cursos grados y niveles estos modos de ir siendo dependen de su capacidad relacional y su voluntad de ser aludiendo al planteamiento de Hugo Semelman en suma se trata de subjetividades que se descliegan a través de la mutación y no de la secuenciación veamos la primera experiencia se llama Corporación Sueños Films y Festival Ojo el Sancocho creo que varios de los que están acá conocen esta experiencia espero no equivocarme más o menos en la lectura que hice de ella es una experiencia comunitaria ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá gestionada por niños, niñas y jóvenes que tiene como propósito la incidencia política y el empoderamiento social, cultural ambiental y educativo de los sectores periféricos locales y regionales en torno a la construcción de una vida digna los niños y niñas en un rol distinto al de estudiantes o hijos planean junto con líderes de la comunidad y otros agentes iniciativas mediante la comunicación a favor de la no violencia la convivencia y el emprendimiento social y cultural a través de procesos de formación los niños y niñas se convierten en actores guionistas directores y realizadores de videos alternativos y de películas esto les permite involucrarse con el festival en condición de organizadores y o de expositores los criterios que orientan los contenidos audiovisuales son esos la no violencia la dignidad el diálogo intercultural y la paz la iniciativa parte de la necesidad de democratizar la cultura el arte y la expresión estética a la par con la producción del video o el filme proceso que les permitirá participar en el festival cada año los niños y niñas experimentan distintas experiencias a participan en procesos de formación para la escritura de guiones mediante talleres de sensibilización sobre su realidad social, política y cultural se trata de contar historias sobre la propia vida b experimentan y producen contenidos a través de lenguajes audiovisuales los cuales les permiten metaforizar la vida es una suerte de ficción narrativa que entrecruza datos y personajes de la vida cotidiana con mundos posibles fantasías y esperanzas c participan en redes y comunidades con personas de Ciudad Bolívar y otras partes del país y el mundo esta participación se apoya en el uso y apropiación de redes sociales digitales vale la pena subrayar que es mejor decir redes sociales digitales que redes sociales a secas porque el término como ustedes lo saben es un término legendario para hablar no siempre de lo digital y de los medios esta participación se apoya en el uso y apropiación de redes sociales digitales publicar material audiovisual comentar postear inventar un hashtag entre otras hacen parte de las acciones que movilizan a estos sujetos en el colectivo de participan en festivales internacionales algunos trabajos han sido reconocidos en otros países dada su calidad técnica pero especialmente su capacidad imaginativa para narrar la adversidad y reinventar la vida bueno hay un canal en youtube muy completo el sitio web y pues vale la pena visitar este espacio segunda experiencia montemaría audiovisual festival audiovisual de montes de maría todos sabemos lo que simbólicamente es montes de maría lo que es el territorio en términos digamos de la violencia y el conflicto que ha habido el país y bueno un episodio doloroso para la historia de Colombia que es la masacre del salado que pues ha sido como emblemática en medio digamos de esta situación de guerra que ha tenido que padecer el país por eso es tan importante esta experiencia porque es que la experiencia nace en medio de la guerra esta experiencia tiene su origen en la iniciativa de un grupo de personas ubicadas en el Carmen de Bolívar quienes decidieron hacia 1994 en medio de la guerra conformar la corporación colectivo de comunicaciones montes de maría línea 21 el grupo conformado por líderes comunitarios mujeres jefes de hogar maestros comunicadores y niños niñas y jóvenes busca promover espacios de comunicación alternativos que en los procesos de reconocimiento y reencuentro posibiliten la construcción de ciudadanía la participación y la identidad un criterio de trabajo fundamental es que los niños niñas y jóvenes compartan con adultos y mayores experiencias y saberes actualmente cuenta con tres colectivos barriales conformados por 45 miembros respectivamente cuentan con áreas como la pedagógica investigación derechos humanos producción administración gestión de contenidos las cuales apoyan y acompañan diferentes redes sociales educativas y culturales para la construcción de ciudadanía y la formación de seres humanos comprometidos con su realidad y sus proyectos de vida la base de su trabajo está en la creación y usos de los medios de comunicación alternativos y comunitarios cuentan con diversas experiencias una de ellas es la llamada cinta de sueños una experiencia que nació con el cine club itinerante la rosa púrpura del caído comprende la conformación de equipos de producción audiovisual con redes sociales de jóvenes mujeres campesinos y medios alternativos de comunicación implica trabajos de tipo educativo y comunicativo que muestran cómo se narra la vida de la región desde sus propios pobladores a través de talleres de formación las personas producen cortometrajes que incluyen vestuario maquillaje utilería ambientación iluminación manejo de cámaras guiones y diseño sonoro estos ejercicios han consolidado la escuela de producción audiovisual que informalmente el colectivo de comunicaciones ha generado a lo largo de sus 15 años de trabajo en el territorio a manera de ejemplo el documental dulce retorno sentimientos alrededor de un festival que lo pueden descargar por el sitio web o por el canal de youtube y de vimeo dulce retorno sentimientos alrededor de un festival cuyo horizonte narrativo es la experiencia del festival del dulce y la chicha de san jose del peñón expone la resistencia al desplazamiento a través de la persistencia de tradiciones y el arraigo de una comunidad que se reúne anualmente a compartir festivamente en su territorio de origen mientras que algunos han retornado otros únicamente visitan este pueblo durante el festival también hay quienes por causa del dolor que les causó el desplazamiento prefieren no volver este trabajo ha sido promovido por tres mujeres jóvenes Nelly, Gloria y Elisa la sutileza de la narrativa visual y el paisaje sonoro que acompañan en la escena ofrecen otros modos de comprensión de la adversidad la memoria y la resistencia otro ejemplo es el colectivo infantil de narradores de la memoria de San Jacinto a través de un recorrido por la memoria del territorio y las tradiciones estos niños y niñas relatan a través de una combinación de entrevistas convencionales y animaciones digitales historias que resultan significativas para las personas dentro de los tópicos abordados están la construcción del barrio Villa María posterior a su desplazamiento y el árbol de almendro el cual congregaba a los niños y niñas alrededor del juego la música y los sueños tercera experiencia colectivo Antrax Street Art el colectivo Antrax Street Art está constituido por un grupo de jóvenes ubicados en Bogotá que busquen intervenir el espacio urbano a través del graffiti para ellos y ellas esta expresión artística no representa únicamente una crítica a los graves problemas del sistema sino una forma de aportar pues la narrativa gráfica en el espacio urbano es un mecanismo para evidenciar situaciones y provocar reacciones y compromisos en los transeúntes en sus propias palabras se trata de ir más allá de la contracultura y generar soluciones concretas a los males sociales dicen ellos otro aspecto llamativo de esta experiencia es que siendo parte constitutiva de lo que se podría llamar urbano introduce otros elementos que proceden de otra mácteriz cultural dado que el colectivo tiene estrechos vínculos con el cabildo indígena de la localidad de Bosa sus intervenciones incluyen estéticas de procedencia ancestral esto hace que los transeúntes experimenten narrativas gráficas cargadas de color tridimensionalidad y objetos que transitan de lo terrenal a lo espiritual y de lo urbano a la naturaleza uno de sus planteamientos está relacionado con los conceptos de obra y artista en el contexto de los debates contemporáneos sobre estética posmodernidad y vanguardias al parecer su interés también es debatir en el campo artístico intelectual pues consideran que el graffiti se constituye en una expresión artística subalterna que ha sido excluida dada la prevalencia del canon y de las convenciones que se centran en las técnicas las formas y las tradiciones asumen que el predominio de los prejuicios en el campo artístico reduce la posibilidad de valorar otras expresiones como el graffiti el stencil y el digital art entre otras la experiencia cuenta con una escuela de graffiti extrañamente sus líderes exigen a los recién llegados al colectivo transitar por una serie de niveles que van entre comillas formando al artista urbano aunque no hay un plan de estudios ni profesores en sentido estricto los más experimentados enseñan a los novatos no solo existen técnicas y estilos en los que se pueden especializar sino que la escuela encierra toda una mística que incluye formación política sensibilidad por la naturaleza y compromiso con los indígenas que habitan la ciudad adicionalmente las obras las cuales son expuestas en la calle también circulan por las redes sociales digitales sitios web de arte alternativo blogs y fotologs su trabajo está ampliamente expuesto en facebook y flicker dadas las características de este último el cual permite almacenar ordenar buscar y compartir fotografías y videos en línea se han constituido un referente para otros colectivos en el país y la región sus labores actualmente se concentran en expandir su trabajo a otras ciudades y otras agrupaciones también están dispuestos a debatir con los académicos y los artistas del canon tal como les llaman cuarta experiencia drogados de amor teatro transmedia de niños niñas y jóvenes del colegio Kennedy Bogotá bueno es nuestra primera experiencia escolar así que la valoro mucho como ven las otras no son propiamente escolares se trata de una experiencia pedagógica escolar que se desarrolló en el colegio Kennedy de Bogotá en 2013 docentes de este colegio decidieron promover en los estudiantes la creación narrativa a través de textos escritos audiovisuales y digitales iniciaron con la generación de talleres sobre escrituras múltiples a través de las áreas de lenguaje e informática los talleres partieron de la idea que los niños niñas y jóvenes son capaces de crear historias a través de varios formatos y medios los cuales guardan relación en términos más precisos iniciaron con la escritura de guiones convencionales a partir de estructuras semejantes a las de un cuento posteriormente luego de mucho esfuerzo de los profesores y de los propios estudiantes estos últimos expandieron la narrativa para convertirla en una historia gráfica para tal efecto se emplearon herramientas digitales de la web propiamente y software que facilitaron el uso de plantillas para hacer cómic y algo de animación más adelante convirtieron las historias en una sola historia para tal efecto la profesora de artes escénicas propuso estrategias para articular las diversas narrativas alrededor de una sola luego de disputas por intentar defender la idea de cada uno los estudiantes produjeron una creación colectiva titulada drogados de amor en realidad se trata de un drama entre jóvenes de un barrio periférico que invadidos por el amor se deben enfrentar a las difíciles condiciones de violencia pobreza y exclusión que les rodean si bien la estructura narrativa puede parecer muy básica lo interesante fue apreciar como la creación colectiva convertida ahora en obra teatral continúa expandiéndose a través de otras narrativas lo importante es que no se repetía sino que crecía y se complejizaba gracias a la capacidad narrativa y performativa de los jóvenes puesta en escena a través del cómic el cual empezó a circular por facebook y flicker el digital art a través de secuencias fotográficas que daban la impresión de movimiento y el uso de programas como stop motion muy conocido la canción de hip hop no podía faltar cargada en un canal creada en youtube y vimeo y la bitácora que fue dada a conocer a través de una aplicación llamada jalameo al final del año la obra fue expuesta ante padres de familia y reproducida a través de stream quinta experiencia los once como un cuento sin hadas esta última experiencia titulada los once como un cuento sin hadas es la expresión que emplea el colectivo colombiano charval para dar cuenta de un género emergente al que llaman novela gráfica de ficción histórica no es el término novela gráfica de ficción histórica bueno se trata de once ratones protagonistas del relato que personifican a cada uno de los desaparecidos de la toma del palacio de justicia en 1985 por parte del movimiento guerrillero M19 y de la retoma por parte del ejército colombiano en un periodo de tiempo de 28 horas los ratones deben luchar por sobrevivir a un conjunto de hechos catastróficos que van dando lugar a la destrucción del palacio de justicia según su sitio web la construcción de la narrativa requirió una indagación rigurosa de noticias y columnas de prensa sobre este acontecimiento así como el estudio de libros que narran desde distintos puntos de vista este episodio de la historia reciente de Colombia por ejemplo palacio sin máscara de Germán Castro Caicedo palacio de justicia una tragedia colombiana de Ana Carrikan entre otros asimismo señalan que fue necesario reconstruir las historias en diálogo permanente con los familiares de los desaparecidos la narrativa se compone de una animación que mezcla cómics y lente blanco y negro y animalización al estilo de Maus de Art Spiegelman además de los ratones quienes representan a las víctimas aparecen cuervos guerrilleros y criaturas que cambian de forma en cada uno de los episodios por ejemplo los militares al estilo de la nada en la historia interminable de Michael Andy el proyecto logró ser financiado mediante la estrategia crowdfunding fondos apoyados por multitudes gracias a su presencia dinámica en redes sociales digitales y plataformas como Youtube actualmente ha logrado un mayor despliegue gracias a su ubicuidad móvil a través de AppSolution asegurando mayores niveles de interactividad con el público el colectivo logró convencer al ministerio de las TIC para introducir la aplicación en las tabletas que se están entregando en algunas regiones del país a través del programa Vive Digital bueno epílogo subjetividad y educación las anteriores historias de mutantes aunque resultan diversas contienen algunos aspectos comunes por ejemplo en las cinco historias se evidencia un interés marcado por contar historias por expresar a través de distintas opciones las formas como estos sujetos hacen inteligible el mundo esta capacidad narrativa la cual desborda la práctica de escribir en el diario secreto tal como ocurría con el sujeto homo clausus el término lo propone otra vez Elías para contener su sentir y pensar en realidad busca difundir ideas y pensamientos en torno al mundo asimismo se trata de narrativas con distintas estructuras que entremezclan mismidad y otredad otro elemento importante para destacar es que las experiencias proveen a los sujetos participantes otros marcos temporales y espaciales para desplegar su subjetividad teniendo en cuenta según Elías que las categorías espaciotemporales son facultades humanas que le permiten a los individuos ordenar racionalizar y dotar de sentido a la realidad y que éstas pueden modificarse a partir de la presencia de nuevos sistemas de códigos signos y símbolos es posible afirmar que el carácter comunicativo visual sonoro hipermedial e interactivo de las experiencias infantiles y juveniles propicia otros modos de inteligibilidad de sensibilidad y de sociabilidad en relación con el tiempo es importante recordar que la noción moderna de infancia establece que la construcción plena del sujeto sólo puede darse en el horizonte del futuro una vez el niño se convierta en adulto para tal efecto los tiempos están cuidadosamente organizados en función de una preparación que dispone secuencias niveles y etapas en esta línea casi inalcanzable véase por ejemplo un eslogan muy conocido llamado de cero a siempre el tiempo es una coordenada que facilita los procesos de regulación y preparación esto también permite entender por qué los niños y niñas están separados de los adultos esta separación que para algunos autores es la expresión contundente de la infantilización moderna de los niños y niñas aísla al sujeto del mundo lo desresponsabiliza y lo convierte en objeto educable aunque también moldeable y doce las experiencias analizadas muestran que particularmente los niños y niñas que participan de estas prácticas comunicativas amplían su capacidad de relación con otros los no niños a partir de otras formas de vinculación las cuales rompen la lógica de instituciones con adultos que forman y protegen este proceso de desinfantilización que especialmente se observa en el festival Ojo al Sancocho y en Montemaría Audiovisual indica que los sujetos niños y niñas son capaces de establecer nuevas formas de sensibilidad y sociabilidad a través de otra estructura de relaciones con los agentes sociales de su contexto sentirse parte de un proyecto producir contenido sobre la realidad y generar formas de resonancia digámoslo así socio-moral a través de la comunicación transmedia constituyen otro marco temporal para la acción social el sujeto ya no es un ente que está en proceso de preparación hacia el futuro sino un agente social que siente piensa y vive su propio presente por ejemplo la experiencia Antrax Street muestra que la preparación de novatos obedece a un propósito colectivo intervenir la ciudad para que los transeúntes se movilicen frente a los problemas en este caso la preparación tiene una vía clara hacia la praxis por otra parte la coordenada de espacio también se modifica sustancialmente en estos mutantes la presencia de los niños niñas y jóvenes en los espacios de formación cuidado e instrucción históricamente ha estado asociada con el encierro la individualización la clasificación y el control de los cuerpos de hecho existe una larga trayectoria de teorías que inspiradas en los trabajos de Michel Poucault muestran como las arquitecturas escolares y en general las correspondientes a las instituciones modernas no solo buscan regular para producir sujetos productivos y obedientes sino a que alcanzan efectivos procesos de autorregulación las cinco historias muestran una redefinición del espacio en la medida que la presencia de estos sujetos en lo virtual lo online y en general los espacios pantalizados e hiperconectados que median en sus lenguajes y experiencias abren otros horizontes de sentido para aprender la realidad por ejemplo hacer posible la circulación de sus obras a través de redes sociales digitales es hacer presencia en otras partes de la ciudad el país y el mundo sus proyectos son susceptibles de ser enviados y reenviados territorializados y desterritorializados visibles e invisibles esto hace que sus alcances sean mayores y sus expectativas de sociabilidad se amplíen la resignificación del espacio también se evidencia en la capacidad para articular la vida offline y online la transmediación justamente permite que la narración se expanda hacia otros medios géneros y lenguajes esta expansión que es abarcable y generadora de otras experiencias sociales políticas y culturales posibilita aprendizajes estimula la reinvención de códigos y altera profundamente los cánones no solo del arte tal como lo plantea Antrax Strieg sino de la literatura el cine y otras narrativas que han tenido cierto predominio en la modernidad todo lo anterior no solo corrobora que actualmente existen otras subjetividades especialmente representadas en los cuerpos y mentes de niños niñas y jóvenes sino que la educación formal debe ser capaz de cuestionar sus propósitos y acciones frente a esta realidad este ejercicio muestra que la distancia entre el dispositivo educativo y la realidad del sujeto se amplía con el tiempo no solo porque haya cambios tecnológicos o porque se proclame la social información en el fondo se trata de la pérdida de fuerza de una figura social anclada en el pasado que no ha construido nuevas condiciones de funcionamiento para el presente mientras que la escuela consolida la constitución del homo clausus el hombre enclaustrado encerrado las experiencias comunicativas analizadas propician el hominis aperto los niños y niñas que tramitan sus formas de socialización sensibilización y acceso al saber mediante la convergencia cultural mediática y tecnológica están viviendo otro tipo de figuración la cual en medio de sus cruces con el mercado y las industrias culturales hasta ahora inicia quizá como lo explica Lidas es una construcción de larga duración que no solo afecta la sociogénesis sino la psicogénesis de la estructura social por esta razón ya no es posible considerar que los niños niñas y jóvenes generen aprendizajes y adquieran conocimientos mediante su vinculación al ritual de la enseñanza en el que un profesor transmite contenidos al mejor estilo del viejo esquema comunicativo emisor receptor broadcasting los ambientes especialmente aquellos que están dotados de imágenes hipertextos movimientos paisajes sonoros y narrativas hacen posible que estos mutantes desarrollen tres procesos claves que favorecen sus aprendizajes la interactividad la socialización de saberes y la participación colectiva para la generación de acciones como bien lo ha señalado Varico estos mutantes a los que prefiere llamarle bárbaros surfean en la cresta de la ola lugar en el que domina la espectacularidad abro comillas la espectacularidad es una mezcla de fluidez de velocidad de síntesis de técnica que genera una aceleración el bárbaro piensa menos pero piensa en redes indudablemente más extensas efectúa en horizontal el camino que nosotros estamos habituados a imaginar en vertical como parte de las culturas prefigurativas a las que aludió tempranamente Margaret Mill estos sujetos ingresan en un nuevo proceso de figuración gracias al aprendizaje que adquieren con sus pares y que en un momento dado lo pueden hacer enseñable a las generaciones mayores es el debate de posfigurativas configurativas y prefigurativas en Margaret Mill las experiencias comunicativas tal como se ha analizado en este breve ejercicio además de ser una dimensión central de la subjetividad y la figuración pueden convertirse en la base para transformar los procesos educativos en este texto no se agotará el tema por ahora las ideas de Guillermo Orozco pueden proporcionar algunas pistas según el investigador mexicano se trata de desarrollar capacidades para seleccionar información desde y a través de las pantallas a nivel instrumental a nivel semántico y a nivel pragmático esto indica que el nuevo paradigma educativo debe transitar del famoso uso de las TIC al uso de las pantallas por esta razón se requiere la generación de prácticas pedagógicas que fomenten la exploración de diversas cuentas de información que están ubicadas en diversos formatos lenguajes y medios digámoslo así multipantalla a los que se puede tener acceso por diversas vías en consecuencia la comunicación en el aula ahora colaboratorio se diversifica pasando del monocanal al multicanal y multimedia desarrollando formas de comprensión de la realidad mediadas por lo oral lo visual lo audiovisual y lo digital en esta ecología de medios la cual se configura en el mundo en el que sorfean los niños niñas y jóvenes contemporáneos es posible generar capacidades y procesos de empeoramiento para reconstituir la esfera pública sin embargo se trata de una tarea que requiere de comunidades académicas reflexivas argumentativas y críticas proceso que es el emprendido con criterio ético de cara a la reivindicación de la práctica pedagógica de los maestros y maestras muchas gracias aplausos aplausos Gracias.